El concejal Daniel Galarza nos informó acerca de esta situación que se ha generado según nos manifestó con la inquietud de vecinos del barrio El Palmar y Belgrano de la localidad de Monte Carlo, preocupados por la cantidad de perros que andan sueltos que tendrían dueños, sin embargo están sueltos en la vía pública y terminan atacando a quienes transitan caminando por el barrio, en bicicleta o en motocicleta y esto por supuesto puede provocar algún accidente además del malestar de los vecinos Bueno, el concejal presentó un proyecto de comunicación que solicita al Ejecutivo tome cartas en el asunto, estos son los pormenores Más que nada por la preocupación de muchos vecinos de distintos barrios con respecto a los perros en la vía pública En este caso, a través de algunos vecinos que se acercaron y nos manifestaron su inquietud sobre los perros en un sector, en un cierto barrio, tanto El Palmar como Barrio Belgrano por perros que se encuentran en la vía pública y que atacan a la gente que transita a los peatones, a la gente que circula con bicicleta, en motos y bueno, esto podría estar causando algún tipo de accidente que nadie quiere Que el municipio, el Ejecutivo, a través del área que corresponda vea la factibilidad de hacer un tipo de relevamiento de la zona para detectar a quienes pertenecen estos animales también y bueno, y aplicar las ordenanzas que ya están aprobadas que son leyes locales en el cual corresponden también algún tipo de sanción para estos casos Más que nada por la situación que desencadena en el caso que llega a ocurrir algún tipo de accidente tener que mover ambulancia, tener que mover a un montón de gente y un montón de gastos casi innecesarios mientras podemos prevenirlo O sea, la tenencia responsable que se viene manifestando desde hace mucho tiempo a través de una preocupación que viene haciendo también una agrupación local que es la agrupación GUSI Ellos desde hace mucho tiempo vienen manifestando ciertos pedidos a través del Consejo Liberante Más que nada la castración masiva es lo que ellos estaban pidiendo como para bajar un poco el índice de animales en la vía pública y que no ocasionen este tipo de riesgo Así que nosotros nos hicimos eco a través de estos reclamos que viene haciendo también esta agrupación y también de varios vecinos sobre lo que sucede en la vía pública Gracias por ver el video